Hay una cuestión de, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensaban en que nos ocurre esta canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mordor Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mordor No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara Mejor romper conciencias, equivocadas Nadie nos enseñó, ni a ti, ni a mí Nadie nos explicó, ni a ti, ni a mí Mejor... 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 Rambo de los